¡Ahhh! ¡Se llama, se llama, se llama, se llama! ¡Gracias! ¡Estudio de grabación de Santina! ¡Lima, Perú! ¡Mensajerita de Chumirilcas! ¡Lo nuevo, lo nuevo! ¡En los corazones enamorados! ¡La nueva identidad cultural de la huelilla! ¡Para la nueva generación! ¡Somos el Cusco! ¡No te equivoques! ¡Mensajerita de Chumirilcas! ¡No es la mamacita! ¡No es la reina! ¡Es la más humilde! ¡Soltando, soltando, soltando! ¡Dónde está la gente más alegre! ¡Gracias! ¡Solana Producciones! ¡Y Palomino Producciones! ¡Lleva! ¡Gracias! 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 ¡Felic ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Bailamos en el cargo! ¡El 25 de diciembre! ¡En honor al niño Jesús! ¡El Chumbirilcas! ¡Claro! ¡Vámonos, mensajerita de Chumbirilcas! ¡Canta con amor, cariño y sentimiento! ¡Allá está! ¡Lúcete, lúcete, lúcete! ¡Eso, doña fuerte! ¡Chicas! ¡Baila, baila, baila! ¡Gosta, goza, goza! ¡Vámonos, mensajerita! ¡Eso es la cosa! ¡Claro! ¡Gracias, Quiñota! ¡Un día está lejéntame! ¡Chamaca! ¡Liviteca! ¡Jopamérica! ¡Arriba el Cusco! ¡Apunimá! ¡Uno! ¡Baila, baila, baila, baila!